Hola, hijo. Menos mal te encuentro desocupado. Hola, papá. Dime en qué te puedo ayudar. Fíjate que tengo una duda. ¿Qué es lo que tanto hacen los muchachos en Internet? Buena pregunta. Yo llevo un buen tiempo descubriendo la gran cantidad de cosas que se pueden hacer. Vamos al estudio y te muestro. Por ejemplo, si los muchachos quieren escuchar músicas de todo el mundo, basta que entren a GrooveShark por nombrar solo uno de los cientos de portales que están dedicados a la música en Internet. Y de la misma forma, cuentan con sitios para ver videos, documentales, series de televisión de otros países, en páginas como Vimeo o YouTube. Ah, sí, mijo. Ahí sí he visto videos de todo. Y lo bueno es que está censurado. Entonces uno no se arriesga que le salgan con videos para adultos. Es cierto, papá. Pero el Internet no es solo para videos y música. También pueden jugar en Internet y hay muchas páginas con juegos gratuitos, como por ejemplo, www.miniclip.com o www.juegosjuegos.com. Vea, mijo. ¿Cómo se inventa la gente cosas para que los muchachos se entretengan, no? ¡Claro! Y además, usted sabe cómo es eso de las tribus urbanas. Entonces los muchachos logran encontrar espacios como Facebook o Twitter, en donde pueden coincidir con muchachos de todo el mundo y compartir sus gustos y pensamientos sin límite alguno. ¡Uy, mijo! Pero, ¿y eso no es peligroso? Claro, implica un riesgo, porque existe gente malintencionada que se dedica a actividades peligrosas, como por ejemplo el acoso escolar a través de la red o cyberbullying, el acoso sexual o la suplantación de identidad. Por eso es que siempre hay que recomendarle a los jóvenes que no publiquen sus datos personales, que no mencionen su familia y que preferiblemente utilicen un nombre diferente al nombre de pila, para que no estén expuestos a estafas o a este tipo de abusos que te mencioné anteriormente. Sí, mijo, así es más fácil mantenerse a salvo de algunas personas malintencionadas que hay en la red. ¡Claro, papá! Pero afortunadamente no todo es malo en Internet. Los muchachos pueden consultar la cartelera de los cines, averiguar en dónde pueden ir a hacer deporte o cómo pueden vincularse a actividades culturales gracias a las páginas institucionales de las Secretarías de Cultura. Claro, mijo, hay de todo en Internet definitivamente. Gracias por enseñarme un poco más de esta excelente herramienta. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.